¡Suscríbete! Si sale bien el japonés que puede estar en muchas complicaciones Activa el dominos también el stun Adam está tanqueando Cuidado porque se puede morir La torreta no lo mata de milagro Tanquea a Newk Primera sangre para la Tristana Que con el reset salta fuera Casi consigue Ebi liársela a los suizos Pero la primera sangre se la queda a Newk Puede ser la baza del equipo suizo De momento están jugando para Adam Han destinado tres personas para hacer ese dive Y por un pixel no caía Adam Que entonces estaríamos hablando de que seguramente Esta torreta habría permanecido bastante intacta Pero Nettix consigue el dragón Van a buscar un poco más El anclazo de Mersa que no es bueno Mordisco Invernal de Lavrov BDS no tengo claro que quiera abandonar la zona Sin una pelea Para una Vayne que va a escalar bastante bien Según avancen los minutos de la partida Eretix no se está quedando quieto Tienen el primer objetivo neutral Buscan el segundo Y estoy de acuerdo en que esto es arriesgado Pero Seo se ha ido al rojo Y esto lo sabe Eretix Hay un pinguar colocado Y aun con guillotina nexiana Prisión glacial y estando Newk en medio No han querido pelear esto Eretix rota la parte superior del mapa Adam que tiene que respetar Está buscando él Que quieren marcar el impacto de la partida Al principio Pero el resto del mapa Da lugar a que tampoco te preocupa Tanto tiempo esperar Estún encima de Adam En la parte de arriba Este ganquillo es muy fácil El que la sigue la consigue Y ya en que lleva como 3 minutos En el carril superior Primera kill para Eretix En esta serie La acción continúa en el carril Tendraldo de Newk Al tercero adelante La gibus de Nautilus Ilegal pero no voy a quejar ahora mismo Porque Newk está completamente vendido Ancazor de Nautilus Instinto asesino Bceo quiere la kill Tiene que flashear Se queda 10 de vida Finalmente remata el asesinato Bceo Responde Eretix rápido Con 2 kills En la parte superior del mapa Además sale el cangrejo En esa misma zona En el carril superior Por tanto si Eretix quiere pelear Esto va a ser el 4 contra 5 No parece que sea el caso Porque Flaket está puseando con Mersa El carril inferior Y se acaban de marchar Jankos Por tanto no lo van a pelear Quería recuperar el argumento del heraldo Porque de normal es desastroso Lo que acabas de hacer Pero con esta 4 contra 4 Donde la mayor baza del Erzligen Del conjunto de B10 No forme parte de la escaramuza Porque Adam está abajo Y no cuenta con ningún hechizo de invocador Como para agruparse Por tanto Eretix se mete al heraldo Lo van a forzar B10 está por la zona Tienen piña explosiva No creo que salten de golpe Para intentar robarlo Por mucho que lo haya activado La bro Sencillamente es para desplazarse Lo que sí que le puede costar a Eretix Esto es la primera torreta de la partida Porque está Lo cual me parece bastante sorprendente Teniendo en cuenta que es una de carry Pero también un teleportar a la espalda Activa el dominio Sebi La W Que es difícil de fallar Un campeón Pero te está quiteando bastante Se marcha de rango Flaket W Esto es imposible de fallarlo La predica la W Espectacular de Flaket Hotdown de 400 de oro Tirando aquí de ingenio Para sacar del asesinato El conjunto de Eretix La picaresa española Primero Eretix El segundo objeto terminado En Bceo A W lo puede poner fácil Porque se acaba de comer el pilar Recordemos que no tiene chistes de invocador Salta Ebi Hiza adelante Vamos a ver si llega el stun Ahí está efectivamente Puede ser una kill Para el conjunto de Eretix Recuperaba el faltas mal en un segundo Pero se está liando ahora mismo En el carry central Han stuneado a Mersa Que lo van a matar Pero Eretix quiere un poquito más Porque hay un teleportar A la espalda viene Ebi Viene el cocotillo Tiene la infinitiva disponible Va a activarla Va a buscar a la bro También Jankos Cuidado con esto Que se puede estar liando a japonés Está cayendo muy rápido Instinto asesino de Bceo El inquebrato es espectacular Bceo que tiene que gastar El destino por encima del muro Lía de espectacular También flashea a Nuke Que se ha equivocado Consigue el stun Pero tiene que marcharse hacia detrás Porque el equipo no le podía seguir Por encima de la estructura Se detienen las hostilidades Por el momento No para los intercambios de golpes Recordemos que Eretix Todavía tiene el aldi Van a hacer exactamente la misma Pero ahora están muy tocados Los miembros de B10 Como para defender el monstruo del vacío Y ojito que Jankos Que más sale el diablo Por viejo que por diablo El veteranísimo de Eretix Saca la kill con un mordisco Porque estaba la bro Mirando la tienda De las ofertas Espectacular con el Brown Sacando mucho provecho La pasiva también de la definitiva En esa zona Un poquito más angosta Ha aparcado un poquito de pardillo Ha regalado a kill Al rey de los trolls Que efectivamente va a asegurar El segundo dragón para Eretix Dragon y Fernan Una grieta que puede ser decisiva Para la misma partida Mar deluden Ojo que va en toda porada Adam El objetivo está claro para Eretix El gancho es bueno Aunque la haya pegado detrás de la torreta Adam que se muere en el 4 contra 1 Y que bien Está castigando Eretix La carencia de hechizos de invocador en Adam En esta ocasión sí que lo tenía Pero ya continuamente atacándole En la calle lateral La pega es esto Está sufriendo mucho La estructura de medio El Ziggs puede limpiar Pero el inquebrantable de Brown Evita que golpee los minions Por tanto Kill y torre El pilar es bueno Muy separados los suizos Adam a un lado Baine en medio La Tristán en la Volding Efectivamente El cangrejo se lo queda a Eretix Algo es algo de momento Pero fíjate la pateada Que se está teniendo que pegar la Baine Para llegar a incorporarse a la pelea En un dragón que ya está a 6.000 de vida Está buscando el flanqueo Ebi Tiene la piña explosiva Van a porseo 3.000 de vida A ver qué es lo que pasa Kroni está muy lejos El gancho es bueno Ha pillado a Darius Ojito con el buen bocón De Eretix Adam que empieza a recibir mucho castigo Todo el mundo por los aires Entra Ebi Ya ha caído uno También el segundo Instinto a Tesino Lo consigue Perseo que está completamente enajenado En esta pelea Se muere Mersa Pero ahora mismo Nada que lamentar Para el conjunto de Eretix Porque saca el 4 por 1 En la jugada Se quedan también El tercer dragón de la partida Y me huele Fernando Que de esta también se va en el Nashor Mersa que ha reglado la kill Pero por lo demás Eretix ha jugado una teamfight Fantástica Aprovechando la posición que tenían Con ese movimiento tan largo Que tenía que hacer Kroni Que no podía hacer mucho en la fight Más allá de rascar Esa kill sobre Leonotilus Y efectivamente Va a ser Nashor Para el equipo de los erejes Que se pone muy muy bien En esta partida Van a ser aproximadamente 6.000 de oro Además de punto de alma infernal Que va a hacer que Van a destruir la estructura Como puedan golpearle A ver si el static de Kroni Ayuda un poquito a B10 No está Newk Está abajo Cuenta con teleportar Lo tira el guardián Adam en problemas Adam cazado La definitiva de Flake Golpea a 4 personas Ojo con la bro Que intenta ganar algo de tiempo Con el inquebrantable Pero Kroni tiene que respetar Las cargas de profundidad Le ha pegado Meseo Va a saltar No parece que al final no No activa la definitiva Ha jugado con cautela Aquí el midlaner del conjunto de Eretis Para derribar la tercera torreta Y el tercer inhibidor En lo que B10 Se cura en la fuente Paciencia y tranquilidad Para Eretis Que busca terminar la partida Busca girarse Tira en todo La prisión gracial de Sejuani No es la mejor del mundo El pilar deja venida a la bro Va tirando una W tras otra Bceo Que prácticamente no ha fallado Ahí va otra Te lo he dicho Ha golpeado a la bro De nuevo Vuelve a tener el reset A ver hacia donde la tira Porque empieza la sed De las torretas del Nex Ha vuelto a golpear Esta vez a Kroni El pokeo Que es insostenible Adam que intenta hacer algo Pero se ha comido el gancho Ojalá atrapar Ha sido espectacular La torreta del Nex Ha llegado al conjunto de B10 Pero es que acaban de disputar Dos personas del equipo Ni support ni top laner Otra W de Bceo Que es el francotirador De la midlaner En esta partida Gasta otra Vaya por Dios Había que muffarla Esperando Eretis A que lleguen los siguientes minions Para intentar cerrar la partida Han perdido el buffo del Nashor Podrían resetear Podrían buscar el alma de fuego Que está a 20 segundos Pero quieren terminar la partida Aquí y ahora Más pokeo del midlaner Más daño a la estructura Ebi activa el dominus Así se hacen las cosas en Japón Cuidado con Crowni Se come el pilar Ralentiza Y cinta asesino La lluvia de riqueza Que no consigue la kill Y la megabomba tampoco Pero lo importante es el Nexo Que se lo ha quedado en Eretis Ha muerto el midlaner de B10 Con una última W de Bceo Pero lo importante Fernando Aún puedes mandar al casante en medio Y la Sejuani en la top lane O algo así Y sacarle el caín Pero no veo ya muy añancos Por ese estilo Me creo más la Jinx Jugamos front to back Le vuelven a ganar en rango A la composición de B10 ¡Ojo! ¡Que Flaket está cocinando! ¡Qué marrano es! ¡Cómo le gusta! ¡Cómo le gusta Flaket! ¡Ojo! 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 La reina del pop Que vuelve al carril inferior Posicionado para pelear ese objetivo No hay teleportar en la calle central Por parte de ninguno de los dos midlaners Así que Seu Identificando esa situación Y sabiendo que tiene también El respaldo de Adam En la calle superior Y de Lavrov En la línea central Inicia el objetivo A ver si puede responder ahora Ojo Alan ¿Por qué no tiene la E? Creo que estaba stuneado Evi La definitiva de Jankos Que no conecta Aún así pierde mucha vida El cocodrilo Ahora sí Hordago de casante Adam muy tocado Se cura con la preferencia Por el dócil Está muy tocado Pero esquiva la triple Q No llegaba Lilia Solamente a la semilla rodante Tiene que flasearse Adam se revuelve Va a sacar el solo bolo En el uno contra dos Carga el Conquerón No le vuelve el Q-down De la W Se acaba de sacar El uno por uno Evi Con primera sangre Para él en la top lane Por error mecánico De Eretix Fallando varias cosas Me parece que se iba Un poquito a polopos Y Evi que no conseguía Acertar tampoco Demasiadas habilidades Buen baile ahora Por parte del francés Que consigue sacar petróleo Y darle también Un poquito de respiro A su jungla Para que saque Otro objetivo En otro al más Tengo que decir Que igualmente El re-game de esta partida Para Eretix Es muy duro Porque con el baile Que ha habido en media Han habilitado Que te roben el rojo Y haces el heraldo de gratis Tu respuesta es el heraldo Que han salido un poco a repartir Creo en los chavales de B10 Salta hacia adelante Adam buscando el stun Se puede estar equivocando El hordago es bueno Aparece Jankos de nuevo Si la primera no sale bien Intentalo de nuevo Activa el dominus La cadena de CC Santológica por parte de Eretix Y ahora sí Kill sencilla Para el equipo español En la parte de arriba del mapa Bueno un buen tutorial Ahora por parte de Eretix Como matar a un cocodrilo Como fallar Las habilidades Y dejar que se escape Y te la lee Un Adam que ha completado El chupasang El porado Sin ningún tipo de problema Van a reaparecer Terrak Los dos objetivos neutrales En prácticamente el mismo tiempo Así que podría haber pelea Pero en top que se están de nuevo Si no ha tirado la definitiva Ebi yo creo que de milagro No pero sí que la ha gastado Adam mojito con esto Que empieza la iniciación Mersa Buscan el combo El mis que es muy bueno Prenda a tres personas Pero la nada Rimmick es espectacular Porque se ha dormido Todo el conjunto de Eretix New que revienta a uno El otro se lo lleva a Crowni Es un desastre absoluto Para Eretix Que van a ceder cuatro kills de golpe Doble kill para Seo Doble kill para Crowni Si no me equivoco con esto Y además en la top lane Primera torreta Con No ya no con la placa Pero primera torreta Para Renekton Más segundo dragón Para B10 Torreta en medio Fernando Esta partida Se ha roto en catorce minutos Y espérate Van a tirar también Efectivamente esta estructura En la calle central Son dos torretas Para el equipo de B10 Que acumulan ya Pueden ser tres Casi cinco K's de ventaja Prácticamente le han abierto Este anillo exterior de torres Porque Ebi Como los abuelos en las obras Ha tirado a teleportar Para mirar Y no hacer mucho más No sé si es por fallo de comunicación Por la barrera idiomática Pero le pasa bastante Al top laner japonés Que ha llegado tarde Y sin poder hacer Absolutamente nada Efectivamente Cae todo el anillo exterior de torres Y esta partida No hay una única persona Que si por lo que sea No está en la pelea Te da esperanza De que Eretix pueda ganar El cuatro contra cuatro O incluso el cuatro contra cinco Todo el mundo va bien En el conjunto de B10 Y este dragón Les va a dejar A punto de alma Cuando Eretix Estaba buscando algo Lo que fuera en el mapa Y ni puedes hacerte En la zona buena La Q tampoco Pero es que no están viendo nada Y Adam se vuelve a reverrar En la parte de arriba Para empujar la oleada Más y más A punto de llegar Hasta la estructura Eretix tiene que decidir Qué es lo que quiere hacer La oleada va a llegar A la top lane Teleportar de Adam Para agruparse con su equipo Prisión gracial Han pillado la red La quieren reventar Lo primero de todo Acaba muriendo Pero viene Seoflash QR Trestor no se queda Mirando como le pasa A Spica Va a caer todo el conjunto De Eretix Uno detrás de otro El hordago de Ebi Que no vale Para absolutamente nada Y Beceo es el último Superviviente Con descarga eléctrica Incluida Flash martillazo Del Jace El autoataque Va a ser lo que sentencie La vida de Beceo Para firmar el Ace Los de B10 Que se levantan En la segunda partida Para conseguir La torreta de inhibidor Y también La estructura de detrás Segundos después No creo que le dé tiempo A cerrar la partida En este minuto Fernando Pero va a ser mucho daño A la base de los Eretix Que van a perder Otra torreta más Antes de que Lo puedes quitar Por parte de un New Que ahora quiere buscar Con sus compañeros Ese alma de montaña Cuidado porque Beceo se ve fuerte Y evidentemente Lo está en el bombo Como que estaba ahí Está explotando todo el mundo Por los aires No hay quien pare a hacer Y no hay ningún tipo de amenaza Está golpeando todo lo que puede Beceo Pero la diferencia de objetos Es demasiado bestia Intenta matar al cocodrilo Lo ha conseguido Ojito con los reses Intenta poner distancia Se da la vuelta La ulti llega tarde Han dormido a Flaquey El español que se muere Otro ace Para el conjunto de B10 Que por un momento Hemos podido ver El potencial de la compo Pero iban demasiado Por detrás Fernando Más de 10.000 de oro Y con esto A minuto 26 De partida El nexo de Eretix Que va a explotar Dejando a los suizos Con el 1-1 En esta serie El mejor de 3 Decían por el chat Que esto no se termina Hasta que acaba la partida E instantes después Se están tirando el nexo Partida totalmente dominada Por parte de B10 Barra basada absoluta La que ha hecho El equipo suizo Con el español En este segundo encuentro Para poner las cosas Muy muy tensas Y que todo se decida En el tercer y último partido Para Flaquey Lo estábamos diciendo Es raro que jueguen Un mago Con el Iber Y vamos a tener Esta setup de doble tirador Con mucha front line Para el equipo de los Eretix Lo que estábamos comentando Es lo que quieres con Iber Doble tirador Y además tienes la herramienta La iniciación con el Horn Por eso estamos limpiando Los campamentos De la zona inferiores del mapa Ojito con Crowni O mejor dicho Con la Broby Con Mersa Que se pueden encontrar La W es buena Se gira con el gancho Ojito que Jankos Le pone el escudo Llega Bceo desde medio No sé si le da tiempo al francés Parece que sí El route es bueno sobre Crowni Salta Bceo Destello Deseo Crowni está marcado por Flaken Se flashea Bceo Y saca la primera sangre Con el autoataque Viendo que estaban Sus compañeros Aunque Bceo se incorporaba Y no está en problemas Acción en medio Bceo muy tocado No tiene destello El asesinato rápido De represalia En el carril central Viene Mersa También viene Labrov Ojito con esto La turuta que no llega Salta Bceo hacia adelante Ojito que ni uno tiene maná Está a punto de disputar Con la bomba No llega la kill a Letiz Pero han pillado a Seo Que está muy tocado El escudo de Racan Puede ser bueno Los autotellancos Intentando ralentizar Quiere la kill a Letiz Sube al marcador Rotado Incluso Flakeda Aunque no ha podido sacar nada Un poquito más de cobertura Y es que fíjate La poca visión Por no decir nula Que tiene BDS Que no quiere ni siquiera Jugársela a responder Y va a regalar al neutral Tempranísimo el dragón Al minuto 6.30 De la partida Sin mayores complicaciones Lo asegura Yanko Ese Flakeda del panzazo Pero tiene destello Así que vamos a ver Si lo puedo playar Cuidado No creo que haya un play de aquí Porque se ha comido todo Flakeda ir a limpiar Ojito con Mersa Creando espacio La que va a meter A Gravitum bajo torre Y esto le da la kill Al conjunto de Letiz De momento uno por uno En la jugada Lamentar que se le ha quedado Mersa Pero muy rápido De reacción Aquí el tetón en live Claro que sí Porque está rotando Bceo Margarita Que aparece a golpear a Adam Lo levanta por los aires La toruta es buena El knocka también Activa el dominus Ebi Perdón Adam ¿Dónde está la Tristana? ¿Dónde está la Tristana? Se ha quedado solo el japonés ¿Qué ha pasado con Heretics? No se ha quedado Los chavales de Heretics Que le acaban de regalar Una kill a Seo Que rotaba para cubrir el dive Se han hecho un lío ahora Del dios De la forja Ahora control Por parte de B10 En esta parte inferior del mapa También la prioridad En la calle central Mientras recalea El propio Ebi Así que va a ser dragón De nube para B10 El primero en su casillero de drag Y no puede responder con nada Heretics Ni placas a remedio Porque evidentemente No está presionando Está volviendo la Tristana Y ahora debería de llegar El horno a la top lane Con el cabezazo del heraldo Entiendo Y ya está plantado aquí B10 Para intentar cubrirlo La mata de arbustos De Yankos Para intentar dar un poco De rango extra A su tirador La Broz ha sido cortado Por mesa La rotación Y este heraldo Sí que es bueno En esta partida Ojo el tonel explosivo Es buena llamada Del dios de la forja La puede liar el conjunto de Heretics Que la Broz no tiene De destello Para evitar nada El tirador Pero también Evi Que está a punto de caer No llega El colapso completo Tampoco Que a veces te dice El dinero de combate El dinero invertido Ahí me imagino Que sí aparecerán Y Flasku de Merse Al aire completamente Hay teleportar Por parte de Evi El no que espera bueno Destello de Seo Se da la vuelta Llamada del dios de la forja Que no la puede devolver Y las cargas de las profundidades Que llegan sobre Adam Que se da la vuelta Que está ceseado Que aguanta bastante Pero que debería de caer Kill para Merse Y Bceo que salta Se mete bajo torre Y se lleva dos tower hits Torreta de medio Que pierde Redis A cambio de la jugada Que solamente ha dado Una kill en el support Y la broma Se ha encontrado con Flasker Intenta golpear al español No debería estar en peligro Pero está viniendo Kralin también Para hacer el apoyo Quiere colear O sea que va a ser complicado Baitear al conjunto español Para venir a una pelea Quieren tradear Por la torreta Del carril central Pero está muy sana Ojito con el gancho Han pillado a Adam Que aguanta Pero tampoco tanto Ojalá el Esterac Se ha muerto Merse No sé ni cómo La vieja La verdad Es que lo ha prometido Hayan parado No sé con la broma Ojito que Flaket Está golpeando gratis Por la definitiva De la gancho Bastante buena Veo se tiene que reposicionar Evis ha quedado vendido Doble kill para Kralin Que acaba de pillar el reset Con el Phantasmall Y buscaba la vida de Flaket De hecho se lo va a quedar Tarniuk Que lo acaba de reventar Con el destello Por encima del muro Y va a buscar otra más Quiere un poquito más Ojito a Beceo Que está en el arbusto Se intenta girarse Ha flaseado A Meleis ha muerto Va a ser una triple kill Para el Jace Liada espectacular De Eretix Fernando En el carril central Que se coloca 6.000 de oro por debajo Lo estábamos diciendo Terrac No te quiero Mientras buscan un Nasor Al minuto 20 Vamos a ver si lo pueden terminar Porque está 6.000 de vida Y todo el conjunto de Eretix Está intentando acudir a la cita Pero Beceo Está llegando relativamente tarde Me da Miquel Smaid De Eseo va a llegar mucho antes De que Eretix pueda hacer el milagro Efectivamente Lo asegura Y Beceo quiere un poquito más Van a pillar a Mersa Ha saltado la bro Se va para atrás Adam puede caer Pero de nuevo el ester Aquí impide que reciba Daño suficiente Y Ebi se queda completamente vendido Tiene el destello todavía disponible Pero la cadena CC de Beceo Puede ser suficiente Como para que el japonés no salga Efectivamente Ahí está Otra kill para Adam Tone el hacho Del señor Eseo Que acaba de desposicionar a Jankos Y le dona otra kill más Al contador de Crowney Que va camino De avanzar Al winners bracket de mañana Hundiendo al conjunto De Eretix En el losers O sea que ahora mismo El sueño de Fanatic Y Eretix Los dos en el mundial Ya era complicado Ahora va a ser directamente Casi imposible Si no me equivoco Y el heraldo Que va a servir Para derribar la torreta De tier 2 de medio Newk tirando la misma Del carril central El cabezazo Que golpea finalmente La torreta inhibidora El propio heraldo Que va a dar Otro cabezazo más Para que el inhibidor Sea destruido Se lo formé a Beceo Pero el daño Ya está hecho Son 11.000 de oro De diferencia Fernando No sé cómo puede remontar Esto Eretix Flash W de Adam Limpiar instantáneo De Flaken Llamada del dios de la forja Han pillado A Seo que se va a morir Ojito Salta Tristana Buscando la desesperada Poner el de PS suficiente Para hacer el milagro Ya no sé de quién es el milagro De Berlín Pero hay que intentar Su mejor versión Ahora quiere asediar Como decíamos Con este Nashor Tirar una torre Inhibidor más Dejar completamente desnuda La base Y allá van No ha aguantado nada Ebi Que acaba de explotar Antes de que empiece Prácticamente la pelea Se han esparcido Los tarcillos De la definitiva Del Varus Buscaba de hecho Adam Unestun Que no ha llegado La torreta Que ya es pasto De los escombros Va a caer también El segundo de los inhibidores Ojito que acaban de reventar Tanto a Flakit Como a Beceo Los dos carries Del conjunto de Eretis Que han perdido La mitad de la vida Prácticamente Ya no sé ni cómo Tercer inhibidor Ya hay casi un 10% De diferencia Entre los dos equipos Y un nivel de media De ventaja Para el conjunto De B10 Que busca cerrar esto Flakit Como puede Intentando limpiar Arma blanca Y arma roja Cuidado que viene la cabra La R de Varus Que va completamente al aire Levanta dos personas Ebi Pero no pueden capitalizar en esto Yanko se ha puesto el pecho Y ha perdido a mitad de la vida La redención Para intentar levantar Un poco los espíritus De Team Eretis Pero la partida Me da a mí Que va a necesitar Más de esto Llamen a la grúa No la redención Esto hay que levantarlo Como se pueda Pero la primera torreta Delenso que ya ha caído Limpiando Flakit No es suficiente Dominus de Adam Para ganar un poquito más de vida Intentar zonear a los chavales De Eretis lo que se pueda Intentando empujar también Seo Mientras llega a las siguientes Oleadas de Super Minions Tanto por el carril inferior Como en la top lane Buffados por el Bueno la presencia de al lado Porque el Nashor no lo tiene O sea que ahora mismo Estamos hablando De que esto sencillamente Ha caído en la torreta Tan rápido Por la presión de los Minions Sigue intentando achicar Agua del barco Eretis Pero es que no hay manera A esto le conviene Al conjunto de BDS Según pasen los minutos Esta Mercia Completamente atascado Han estuneado Y a Villaverde La mitad de la vida Han pillado a Crowney Pero no puede capitalizar Eretis Se acaba de inmolar en japonés Entrada grandiosa Y nunca mejor dicha De la Braff Que levanta a tres personas Para mandar A Loser Brackets a Eretis Se termina la partida BDS que va a ganar En 26 minutos Al conjunto español 2-1 para ellos Que esperan rival Del ganador De la siguiente serie Han empezado perdiendo Pero como le han dado la vuelta A este mejor de tres